hola bonitos y bonitas qué tal cómo estáis bienvenidos al canal mi nombre es mara y si aún no te has suscrito a qué esperas suscríbete para no perderte nada y bueno dicho esto chicos hoy os traigo un mod que hace poquito me pidió una chica en comentarios y se trata de un mod que nos facilita o nos deja poner a nuestro bebé donde queramos o sea no tiene que ser en la típica o en el típico moise ya podremos acostarlo donde nos apetezca si chicos la verdad es que este mod es una pasada y es gracia a la creadora que se llama severinca y como estáis viendo este mod lo encontraréis en la página de the same resource pero bueno yo os dejaré el link de descarga en el cajón de información para que así pues sólo tengáis que pinchar y ya está bueno he dicho esto a ver descripción del mod como estoy viendo esto está traducido así que bueno no sé cómo estará la traducción pero vamos a ver qué nos dice como es una cuna invisible básica por defecto para bebés para que pueda colocarse en cualquier en cualquier cc script o sobre otra superficie no hay necesidad de una cuna en el lote sólo espera a que tu sim de a luz y el modo y en el modo comprar lleva al bebé a cualquier cuna de cc u otra superficie que se adapte a la altura o sea que como vemos aquí en la imagen ya no vamos a necesitar poner a nuestro niño exactamente en una cuna del juego sino que vamos a poder ponerlo en una cunita estas veces de script o en una camita donde sea pues chicos me lo voy a descargar que se descarga justo aquí y lo vamos a ver en el juego bueno ahora tenemos que esperar 15 segundos que esto es nada no impacientarse vale lo descargamos le damos aquí y ya a ver todavía no todavía no ahora sí vale una vez descargado nos vamos a la carpeta de descargas y ahí ya no se aparece lo que vamos a hacer es cortar aquí nos vamos a documentos electronic art los sin 4 mods y vamos a pegarlo aquí y ahora sí chicos ahora vamos a pasar al juego bueno chicos ya nos encontramos en el juego y como veis he escogido a la familia pancake que recientemente ha tenido gemelos y estar diciendo guau qué pasada si tienen los bebés en la cama así pero una cosa cuando empezamos o cuando entramos en la partida no nos vamos a encontrar el niño ya directamente en la cama no lo vamos a encontrar en el aire vale así tal cual porque se supone que él está en una cuna invisible o un muestre es invisible así que pues no lo vamos a encontrar así y esto es por el mod vale bueno inconvenientes de este mod y cosas bueno inconvenientes y cosas que tenéis que saber lo primero es que sólo vamos a poder o sea mover al niño cuando nos encontremos en el modo construir en el modo construir lo podemos mover a donde queramos podemos ponerlo pero moisés otra vez en una camita pequeña individual en una cuna de esas que nos descargamos tan chulas de cc pues vamos a poder ponerlo en todos los sitios que sean de la misma altura que normalmente es el moisés como viene siendo la cama aunque la cama si os fijáis bien se queda un poquito así volando en el aire pero bueno visto desde arriba pues no no se ve pero digamos que si lo quiero poner en un sofá pues a ver me va a desaparecer la criatura quiero que lo veáis pues si os fijáis la altura pues como que no 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 se nota demasiado que hay mucha diferencia de altura y el crío está en el aire así que pues ahí no ahí no lo podemos poner vale más cosas que tienes que saber voy a dejar ese niño ahí en el aire porque ahora os voy a mostrar las demás cosas que vamos a ponerlo en el modo vivir y vamos a darle aquí a achuchar a la criatura vamos a despertar la está durmiendo que lástima pero como veis después ella no puede cogerlo a ver vamos a escuchar a chucha lo nada que no puede veis vamos a coger y lo vamos a traer un poquito más aquí a la orilla y vamos a darle otra vez a chucha venga a ver pues no como que no puede vale entonces esto que quiere decir chicos que para cuidar a nuestro bebé vamos a tener que ponerlo en el aire y entonces ahí sí podremos cambiarle el pañal darle el biberón y las cosas que normalmente le hacemos cuando cuando están en su moisés porque bueno que nosotros no veamos ese moisés invisible pero ellos están en un muy sencillo vale de hecho voy a coger a este y lo voy a poner en el moisés para que veáis que si no es en el aire no vamos a poder cuidar a los bebés aunque esté en el moisés dice tú pero si está en el moisés si está en el moisés pero que no que no vas a poder hacerle nada vamos a cambiar el pañal veis no puede le estorba o sea chicos tened en cuenta que si os descargáis este mod sólo vais a poder atender al niño cuando o sea poniéndolo así en suspensión en el aire vale y bueno a excepción de eso pues yo creo que ya lo he dicho todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si es así pues dejarme un bonito super like muchas gracias también si has llegado hasta aquí y bueno no olvides compartir el vídeo para que otros también puedan disfrutar de él y ver cómo funciona y ya está no os doy mal la chapa hasta luego